Con gran asistencia de público se llevó a cabo jornada deportiva de la Escuela Municipal de Fútbol de Santa Bárbara en el recinto del Estadio Víctor Alveal Pizarro, cancha sintética que permanentemente es utilizada por las series menores de dicha institución para el desarrollo de sus actividades. El evento fue compartido con los menores de la Escuela de Fútbol de Deportes Concepción, delegación que arribó a temprana hora a nuestra comuna y así poder disfrutar los encuentros en las distintas series. Cabe recordar que el municipio da un gran apoyo y respaldo al deporte en nuestra comuna a través de las distintas disciplinas.